ADVERTENCIA Este video contiene descripciones grotescas, así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador. Todas estas, ficticias. Se recomienda la discreción del espectador. ADVERTENCIA Hay un gran secreto dentro de estos monumentos. Muy buenas, soy yo, el perrito con suéter. Y yo, 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 yo soy el perrito con el pito de fuera. Y hoy culones les traigo la tan anhelada parte 2 de Monumen Mitos. Ya que recientemente el creador de toda esta preciosa serie de horror analógico, Alex Kansas, acaba de terminar de publicar la segunda temporada de Monumen Mitos. Sí culones, la segunda temporada ya salió al completo. O al menos eso creo yo, quién sabe, a lo mejor saco otro video y quedo como menso. Aún tenemos muchísimas preguntas que responder culones. ¿Qué sucedió luego de que la estatua de la libertad emergiera? ¿Qué ha sido de la estatua Freedom luego de que fue derribada del Capitolio? ¿Qué fue de Virginia luego de llegar a la dimensión de Monumen Mitos? ¿Qué fue de Maya Arnoldson una vez fue liberada de ser un Lincoln Looker? ¿Y qué ha sido del ángel de la Fuerza Aérea una vez aterrizó? Todas estas y más preguntas serán respondidas el día de hoy. Pero antes de comenzar culones, les quiero dar las gracias. Porque la cola no puedo. Debido a todo el apoyo que han estado obteniendo esta clase de videos en el canal. En verdad, se los agradezco con todo mi corazón culones. Y con la cola también. El canal ha estado creciendo mucho, pero muchísimo. Y todo ha sido gracias a ustedes. Estamos cerca de una meta muy pero muy importante para el canal. Así que hasta ese día, solo les diré que les tengo una sorpresa enorme. Estén atentos al canal y a la pestaña de comunidad. Porque se viene. Si es la primera vez que ves algo referente a esta serie de horror analógico. Te recomiendo que veas mi video pasado. La primera parte de Monumen Mitos. Ya que este video incluye todo lo necesario para que puedas entender la historia de Monumen Mitos. Ese video abarca toda la primera temporada. Y este que estás viendo va a desvelar varias respuestas que dejamos inconclusas. Así como también analizar al completo la segunda temporada de Monumen Mitos. Así que no se te olvide echarle un vistazo a esa parte culón. Para que así puedas entender al completo esta segunda parte. Así que sin más dilación. Agarra tus palomitas y tu Mexiluche. Porque estamos a punto de aventurarnos en todos los mitos que esconden estos monumentos. Sí. Dije Mexiluche. Si quieres tu propio Mexiluche. Solo tienes que suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y yo personalmente me aseguraré de que obtengas tu tan preciado peluche. Así que sin más dilación. Comencemos. Para comenzar este análisis. Me gustaría retomar un video que pasé de largo en la primera parte de esta serie. Así es. Hablo de Canyon Crown. Este video me lo salté debido a que no noté que hubiera información relevante para poner. Pero sus comentarios me hicieron ver lo equivocado que estaba. Canyon Crown es un video donde Lauren Arnoldson y su padre hacen un viaje al Gran Cañón. Todo esto mientras lo documentan con una edición al muy puro estilo de Windows Movie Maker. Justo al final del video se nos revela el por qué hicieron este viaje. Todo este viaje al Gran Cañón fue para que Lauren y su padre pudieran encontrar a su tía. Maya Arnoldson. Y aquí les pregunto culones. ¿Dónde hemos escuchado este nombre antes? Fui en Lincoln Locker por dos semanas. ¡Oh sí! Maya Arnoldson, la tía de Lauren, fue una Lincoln Locker. La cual fue encarcelada durante dos semanas en el Monumento a Washington por Ronald Reagan. Todo esto se había tratado de una confusión. Así que Maya fue liberada dos semanas después con su respectiva indemnización. Pero eso no es todo de ese video. Este video funciona como un tipo de blog. Un blog en el que Maya nos cuenta todos sus descubrimientos desde que comenzaron con la búsqueda de su tía. Así que presten atención culones. A rockear. Entonces lobby de nuevo. Hicimos una pequeña investigación y descubrimos lo que vimos. Se le llama Canyon Galan o Canyon Crown. Usa vinagre para encoger su enorme cabeza de vuelta a su cuerpo. Mi padre dijo que la razón de este viaje era para poder encontrar a su hermana Maya. Creo que esa era Maya. Al final del video podemos ver como Lauren cree que esa cosa que vimos al final se trata de Maya. Su tía. Su tía. Pero ¿por qué? Porque Lauren creería que su tía se convirtió en un Canyon Crown. Una especie de criatura que se asemeja a un humano. Con la diferencia de que puede encoger su cabeza a voluntad usando vinagre. Aún no sabemos por qué Lauren dice con total naturalidad que su tía se pudo convertir en una criatura semejante. Pero guárdenselo en la cabeza culones. Porque este dato va a ser muy, pero muy importante para después. Ahora pasemos al primer video de la segunda temporada de Monument Mythos. Este video es llamado Maze Movie Maker. Este video nos habla de la compañía tecnológica Maze. La cual está haciendo una colaboración con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Todo esto en el año 1972. Para nada más ni nada menos que, y cito. Iniciar el primer sistema para controlar las verdaderas fuerzas de destrucción masiva. O para abreviar. TFMDS. Acuérdense de estas siglas culones. Porque van a ser muy importantes para después. Este video también sirve como un precedente de lo que le ocurrió a Maya Arnoldson. La misma que fue un Lincoln Looker por accidente. Porque, justamente, al final del video nos muestran imágenes encontradas de una exploración clandestina de ella dentro de la fábrica de la empresa Maze. Presten atención culones. En 1980, Maze es atacado. En 1990, la última computadora personal estadounidense se apaga en la televisión nacional. En el 2000, aprendimos de nuestros errores. El control es confidencial. Y hoy no hay dudas. Con Maze Movie Maker, ahora tú puedes tomar el control. Propiedad de Maze. La cueva estaba callada y húmeda. El aire se sentía pesado. No había lámparas ni ningún equipo. No había animales ni bichos. Se sentía tan vacío. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bien, culones. Analicemos. El hecho de que una diapositiva diga, y cito, Proyecto Serpiente Cuerno, me hace creer que, tal vez, el despertar o la creación de esta bestia fue intencional. Esta es la única grabación hasta el momento que hace alusión a este fenómeno. Aún así, puedo decir con seguridad que, lo que tocaron los Arnoldson abajo de la fábrica de Maze, parece ser piel de serpiente. Para ser más específicos, piel que la serpiente ya había mudado. Que, una vez estocada, parece despertar a la serpiente cuerno. También digo que estas son imágenes encontradas y no una grabación de los empleados de Maze, debido a que claramente abajo dice Propiedad de Maze, por lo que creo que los empleados de Maze la encontraron y nos la están revelando. Sin contar que, también, hay una edición muy básica en el video, tal como vimos en el video de Canyon Crown. Lo que nos deja pensando que, quien grabó todo esto, fue nada más ni nada menos que, Maya Arnoldson. Guárdense esta información, culones, porque será muy, pero muy importante para después. Ahora, pasemos a otro video. Esta vez, nos encontramos con Suez Canal Crab, o en español, el cangrejo del canal de Suez. Este video no da información relevante para después, pero, para resumírselos, Básicamente, un cangrejo gigante se levantó en el canal de Suez, luego de que una bomba fuera detonada ahí. Y luego de esto, el cangrejo procede a causar un montón de estragos en el Cairo. No tengo forma de teorizar los sucesos de este video, debido a que son completamente literales. Y ya, eso es todo. Cuidado con el cangrejote. Y ahora, pasemos al siguiente video de la temporada 2 de esta preciosa serie. Esta vez, nos encontramos con... Dean Disaster, o... El desastre de Dean. En la anterior temporada, logramos ver todo el trasfondo que tenía este presidente en esta serie, culones. Y, en este video, obtenemos una descripción de un ataque terrorista en los Estados Unidos. Todo esto dirigido por una asociación anti-Dean. El mismo grupo que atacó el Capitolio, liberando así a esa monstruosa estatua. Así que, sin más dilación, presten atención, culones. Aunque no details of this glorious adventure were known, it was widely presumed to be another exciting TV announcement from President James Dean. Watching parties were organized in living rooms across America, and on the evening of May 13, 1969, after the ABC Evening News ended, televisions were closely watched with millions of unblinking eyes. No one wanted to miss what President Dean had to say. James Dean's America is Hell. But you still don't believe us. You'll hear the truth from James Dean himself. Immediately following the broadcast, air raid sirens activated across all 50 states. The sirens blared at a far greater volume than usual and burst the eardrums of every civilian within a 4-mile radius. The resulting panic triggered severe overcrowding at bomb shelters and deadly stampedes in the streets. Thousands were trampled and hospitals were overwhelmed within the hour. Fires broke out in all major cities, and cars left running in the streets produced lethal amounts of carbon monoxide, which flowed into poorly ventilated bomb shelters and suburban homes. Against his advisor's wishes, President Dean tasked himself with the deactivation of an air siren near the White House. Although he would accomplish the task fairly quickly, Dean sustained permanent ear damage and was rendered fully deaf. On the morning of May 22nd, nine days after the disaster, President Dean received a state-of-the-art hearing implant from Maze Machines, an up-and-coming tech company. Around noon at the Walt Disney Medical Center, the device was surgically inserted into Dean. The sound quality of the implant and the speedy nature of the surgery inspired Dean to imagine a new government department, which would be able to oversee the mass production and distribution of quality hearing implants to the American public. That evening, President Dean requested an emergency session of Congress and proposed the ambitious project. I can't hear a damn thing. Did you hear me? I can't hear a damn thing. Neither can you, or you, or you, It doesn't matter whether you are near the sirens or not. None of you are listening. We need to bring together those technology companies to build and send hearing devices that the public needs. Hearing devices that you yourself need. And through a collaboration with the Department of Health, we can give back to the people where our failures took away. We can let a mother hear her child laugh again. And let a man hear his dog again. We can give everyone their hearing again. And who's stopping you? Listen to the public. You're all about deadlines, too. So here's one. On July 4th, I want every American to hear the fireworks. Due to a malfunction in his auditory implants, Dean was unable to hear himself and as a result spoke much louder on the Senate floor than on previous occasions. The volume of his speech, which greatly amplified his compassion for the American people, profoundly affected the senators. And in the early hours of May 23rd, 1969, after 10 hours of discussion, the Department of Technology was approved. It was the fastest an executive department had ever been established. By May 27th, all persons with hearing loss attributed to the anti-Deen disaster would be eligible for the surgical implantation of a hearing device free of charge. Y bien, culones. Eso fue, en su gran mayoría, este video. Como lo fue el video del cangrejote, este video es muy literal y no podemos teorizar mucho de lo que se presenta aquí. Solo tenemos varios datos que tenemos que guardarnos, culones. El primero es la asociación del presidente con la empresa Maze, una empresa que tiene mucho respaldo del propio gobierno de los Estados Unidos. Y el segundo dato que debemos de guardarnos es que este ataque terrorista no fue el primero, ya que como podemos oír, este grupo criminal nos dice No nos han creído. Lo que quiere decir que ya han habido varios ataques anteriormente por parte de este grupo anti-Deen y uno de esos pudo haber sido el ataque al Capitolio, donde dejaron libre a esta monstruosa estatua. De ahí en fuera no hay nada más que analizar de este video. Todo lo que nos dictan aquí es muy literal. Mientras tanto, guárdense estos dos puntos, culones. Ahora, pasemos a lo que puede ser el video más raro de esta segunda temporada. Sí, aún más raro que el cangrejote. Pasemos entonces a Star Sphinx o Esfinge Estrellada. En este video podemos apreciar a la Gran Esfinge de Giza. Ya saben, la de Egipto. Pero no la vemos en la Tierra. Ahí. Como si nada. No. En este video podemos apreciar a esta Esfinge descender a la Tierra desde Marte. Sí, esto es completamente raro. Es la primera vez que se hace mención de algo de origen extraterrestre en esta serie. Tal vez todos los monstruos y aberraciones no son más que criaturas alienígenas. Guárdense esto en la cabeza, culones. También se nos hace mención de unos falsos niños, los cuales se organizan en esta Esfinge para que luego estos partan en una especie de nave nodriza. Todo esto mientras nosotros estamos completamente distraídos. Sí, les dije que este era el video más raro de esta segunda temporada, pero no por ello será menos importante. Este video es muy importante debido a que nos otorga información relevante, debido a que este video nos da una idea de lo que posiblemente se encuentra debajo de las pirámides egipcias. Video número 3 y 4 TFMD entra a la atmósfera terrestre. El Interferro personally appointed workers toward guiding with some useless lives striking a tree. They were equipped with the finest laser grass alone, which is southern system, here and left to be and this in family, so they will be on a hippie tree for several nights in a row. The goal was not to keep running the trees of course, that would be powerful from 1945. Rather, the intention was to ship the trees focus from upward growth to internal returns. The ancient Egyptians knew that they cannot currently halt to extermination, but by prolonging their growth, the Egyptians themselves had to build enormous towers that were better to kill the trees. Video número 7 Los falsos hijos del TFMD aterrizan. Video número 8 Los falsos hijos se organizan en la esfinge estrellada. Video número 8 La esfinge estrellada distrae a los observadores mientras la nave nodriza vuela. Video afectado por la radiación. Y bien culones, ¿qué tal les quedó el ojo? Aquí obtuvimos una nueva referencia a los TFMD. ya saben, verdaderas fuerzas de destrucción masiva. Esto es todo lo que nos presenta este video. Nos muestra las bases no solo del posible origen extraterrestre de todos estos monstruos, sino que también nos muestra las bases para lo que veremos en los siguientes videos, culones. También es importante recalcar que Leonard W. Moreland nos deja en claro que las pirámides fueron básicamente construidas alrededor de árboles especiales. Esto lo podemos deducir debido a que nos dice que estos árboles no podían ser cortados. Así que decidieron construir estas estructuras alrededor de ellos. Sí, no solo existe un árbol especial, existen al parecer muchísimos más en esta extraña dimensión de Monument Mitos. Una última cosa sobre este video es que pudiste haber notado algo llamado Giza Glass o vidrio de Giza. Guárdense esto en la mente culones. Sí, ya sé que les dije que se guardaran muchas cosas en la mente, pero es que toda esta segunda temporada nos deja un lore completamente nuevo. Solo guárdense este material, guárdense el nombre de este material, porque más tarde trataremos de teorizar lo que este vidrio de Giza significa en realidad y cómo este cristal se relaciona con el video Freedom Faller de la primera temporada. Este cristal es demasiado importante, solo guárdenselo en la cabeza, culones. Ahora pasemos al video llamado Guardián de Giza. Para mí, este es el video más importante de toda esta segunda temporada. Para ponerlos en contexto, este video toma lugar justo después del video anterior, Esfinge Estrellada. Así que sin más dilación, presten atención, culones. Si el clima lo permite, llevaremos una transmisión de la esfinge estrellada en Giza el 4 de julio. Estén atentos. Red de noticias de Maze. Esfinge estrellada captada en cámara. Conexión perdida. Regrese a este canal más tarde. Doctor Perturbador presenta El Proyecto Guardian de Giza. Throughout the 19th century, English archaeologists in Egypt encountered stories time and again of mysterious lightning strikes near the great pyramids of Giza. It was reported that the lightning would strike only in the presence of certain rare constellations. However, no one outside of the Bedouin tribes knew of which constellations. The secrecy protected the value of Giza glass, a mineral created by the strange lightning striking the desert sand. The glass also served as a form of black market currency for several tribes. For decades, the Bedouins' knowledge eluded British archaeologists, for as long as the constellations remained unknown, the Giza glass that formed was retrieved by the Bedouins long before anyone else arrived. However, in the late 1870s, British Egyptologist Flinders Petri discovered the constellation which preceded the electrical phenomenon. In 1880, he arranged an expedition to collect samples of Giza glass for the British museum. Petri accurately predicted the appearance of Giza glass and with the help of British troops, secured the location of the glass for themselves. The glass which formed in long multi-layered sheets was fractured in order to be more easily transported. While collecting fragments, Petri slipped and landed on an upright plane of Giza glass. The force of the fall combined with the sharpness of the material decapitated Petri immediately. While British troops at the scene quickly assumed Petri had been killed, a closer inspection revealed that he was still alive. Although his head was separated from his body, Petri remained conscious and could even mouth rudimentary words. Medical personnel were initially relieved Petri had somehow survived, but they became concerned when his head began to discolour and swell significantly. But the fate of Flinders Petri is a tale for another day. Petri's lot has his collection of Giza glass came to be known, arrived in England in 1891. Unfortunately, due to the poor handling of its containers during transit, the glass arrived broken into thin shards and was deemed worthless by museum curators. Yet, as a token of international diplomacy, the British museum divided Petri's lot among visiting American ambassadors. Vaguely aware of Giza glass's odd properties, John D. Rockefeller ordered the immediate confiscation of the material from the American ambassadors. Although many in his administration were eager to see the glass be used in warfare, President Rockefeller refused to authorize military use and instead discussed other possible applications with the head of the Department of the Interior. After numerous conferences, it was settled that segments of Giza glass would be polished into fine blades and given to a select group of Greco-Egyptian swordsmen. These unusually tall swordsmen were assigned to the Grand Canyon and guarded restricted areas from trespassers. Protected under federal law, the Grand Canyon guardians continued to serve for decades until the last member was discontinued. All trespassers who were maimed by the guardians were promised a lifetime's worth of a special concoction which controlled unwanted side effects. However, since the medication's efficacy decreased over time, older victims were promised housing within the Grand Canyon to guarantee their safety and privacy from the outside world, but only under the condition that they would lure known dangerous persons wanted by the federal government to the forbidden zones of the National Park. El gobierno de los Estados Unidos afirma que el proyecto Guardián de Guisa fue clausurado en 1969. Sin embargo, los avisamientos de espadachines en el Gran Cañón continúan hasta el día de hoy. Bien, culones. Recapitulemos. Al inicio del video pudimos apreciar a la constelación de la Esfinge Estrellada y luego un gran flash que terminó por cegar a la cámara. Quiero creer que la Esfinge Estrellada no es más que una constelación que hace que los árboles especiales dentro de las pirámides se exciten logrando así una especie de reacción en cadena que termina por activar a todos estos árboles. Y ahora pasemos al elefante en la habitación. Hablo sin lugar a dudas del vidrio de Giza. Cuando Pichi fue decapitado por el vidrio de Giza su cabeza comenzó a hincharse lo cual ¿no les recuerda a algo? ¿Culones? Oh sí culones yo creo que ser decapitado por el vidrio de Giza te convierte en un Canyon Crown así como lo oyen. Es por esto que en el video de Canyon Crown todas las entidades que se nos muestran están completamente decapitadas no tienen cabeza y para fortalecer aún más esta teoría varios guardianes con espadas hechas del vidrio de Giza fueron enviados al Gran Cañón. Esto explica por qué todos los Canyon Crowns aparecen justamente en el Gran Cañón debido a que ahí es donde las personas están siendo decapitadas por estos guardianes. El siguiente audio es un extracto de una entrevista con Luisa Crawford esposa del estimado escultor estadounidense Thomas Crawford. Thomas Crawford es más conocido por diseñar la estatua de la libertad en la cima del Capitolio de los Estados Unidos. Thomas estudiaba en América en América en Roma cuando eran 21 años y sido más sobre el resto de la su vida. Era divertido que el hecho de la propiedad de los Estados americanos le volesse perciar una estatua llamada Libertá. All'inizio Thomas no voleva ayudarli pero elizioso de la estatua poteva diventare un simbolo per altre personas. Dio de la estatua un derretto de la libertá algo que los españoles liberados ignoraban. Pensaba que si era una estatua alta 5 metros de una donna liberada circunse sulla cugola del Campidoglio alcuni uomini sarebbero statunano ignoranze. Può immaginare quanto deviso fosse quando il Sr. Davis a Washington gli disse di togliere il cappello dalla libertà. Ma Thomas vedete il suo progetto andare a buon fine. Andò persino in Egitto per trovare il materiale per la sua spada. È un vetro molto particolare di previsiva. Una volta mentre stava spionando il vetro nella sotticina si toglie mentalmente la punta di un nonostante fossi preoccupata quando me lo disse lui non riusciva a smettere di vivere. Lo disse che il vetro era così tagliante che la punta del suo dito si affettò senza dolore nel sangue. Però poteva comunque sentirla. Quando Thomas si concentrava poteva addirittura farla contrarle sul tavolo. Lo trovava divertente. Io no. Ricordo che una Sara tornò a casa in suon umano. Pensava che poteva cominciare a muoverla all'ufficina. Era così giovane quando ce ne andò. Aveva solo 43 anni. Mi sarebbe piaciuto passare più tanto a spianza. Ci amavamo davvero tanto. Ho immaginato la mia sorpresa quando guardavo il modello di giassi della bocca. Grazie a Dio che l'ispettore giassino era nel torto. Mi face pensare che era un serial killer in città ma nessuno l'aveva ucciso. Thomas aveva togliato il suo stesso corpo e si era inserito nella libertà. L'ho visto ogni parte di lui. Sapevo cosa fosse successo ma vedere i suoi occhi sulla statua era troppo per me. Lei sembrava viva. Già fino disse agli americani che Thomas fosse morto. Credo che lui abbia trovato la ventà da loro. La polizia di Isilterra pensava che fosse devastata dal sentire che avessero provato la pelle di Nina e la grossa. Mi era sollevata. Tava ancora viva. Thomas deve averla messa nella statua con lui. Dentro la libertà Thomas e Nina stanno proteggendo l'America. In Sian. Sian. Tras la emisión del controvertido informe El Doble de Delaware las autoridades federales cerraron el diario del río de Delaware. Sin embargo una organización secundaria El Nuevo Diario de Delaware continuó operando. El Nuevo Diario de Delaware Washington D.C. Freedom has a new home. Following the ADA storming of the Capitol on January 6, numerous organizations expressed interest in purchasing the Statue of Freedom. The statue which fell during the riot and talked over 150 casualties it was seen by reactionary politicians as a result of poor craftsmanship and blamed her original installer Philip Reed for her collapse. Reed an experienced architect and enslaved man of the time of Freedom's Assembly slowly became the latest in a series of historical figures demonized by the ADA. Due to grown reluctance to reinstall the Statue of Freedom the Department of the Interior has instead transferred Freedom to an undisclusive location in the Grand Canyon and rejected all other offers to purchase her. When I asked why the statue had been sent to the Grand Canyon, President Green replied, The Rocks won't shoot her down. El Nuevo Diario de Delaware Poco después de la transmisión de Freedom's New Home, el periodista de New Delaware, Howard Melrose, filtró el archivo clasificado STFR 4.30 99 al público, Melrose ahora vive en el exilio en Egipto. ST FR 4.30 99 Atraer y eliminar miembros ADA y otras personas curiosas, proteger los activos de Mace. Taylor B. Manning Franklin B. Carr Bonnie Newman Perry F. Cartwell Jimmy y Donna Garner Roy y Nunes G. M. Foster Sue McGee Richard K. Jennings Diana L. Macy Randall Jefferson Maya Arnoldson El siguiente clip de audio conocido como Las últimas palabras de Maya Arnoldson fue recuperado por guardaparques en el Gran Cañón. Se recomienda la discreción del espectador. Quítale la tapa del lente de la Dona o No. No, no, no ahora. Estoy needy ahora. Te no me preocupen. ¡No! 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 En 2004, los guardaparques descubrieron el cuerpo sin cabeza de Maya Arnoldson Aún en 2021, su cabeza sigue desaparecida Bien culones, repasemos el video, no, no sus colas En esta pequeña parte pudimos ver más a detalle a la estatua de la libertad La que está en el Capitolio, no la que está en Nueva York No las confundan culones Aquí se nos cuenta lo que ya vimos en la primera parte Y es que esta estatua tenía los ojos de su escultor, Thomas Crawford Al principio creíamos que todo esto era culpa de la estatua Pero no es así culones Esto es debido a que Thomas podía desmembrarse a sí mismo Todo esto gracias al cristal de Giza Para después meterse a sí mismo en la estatua sin lastimarse con una herida mortal Ahora, regresando con Maya Este video nos explica más a fondo el porqué en Canyon Crown Lauren Arnoldson creía que su tía era el Canyon Crown que ella grabó Porque sí, es verdad Maya Arnoldson es una Canyon Crown Al final del video pudimos ver a la estatua de la libertad La cual tiene una espada hecha específicamente de vidrio de Giza Ir de un lado a otro con el único propósito de decapitar a intrusos en el gran cañón Y uno de esos intrusos fue Maya Arnoldson Ahora, ¿recuerdan la grabación anterior? Donde dijimos que Maya fue la responsable de grabarlo Pues bien, no estábamos del todo equivocados En realidad, Maya sí se saltó los límites y logró grabar esa pequeña cinta Todo esto antes de ser encontrada por la estatua de la libertad Esto confirma la teoría de Lauren y la nuestra De que Maya es una Canyon Crown Pero, ahora, la pregunta más importante que debemos hacernos es ¿Por qué Maya Arnoldson estaba en el gran cañón? Pues esta pregunta es muy, pero muy simple El proyecto Guardián de Giza fue creado por el gobierno de los Estados Unidos Esto significa que estos guardianes fueron puestos aquí a propósito Oye, mexican, pero ¿por qué el gobierno haría unos guardianes que maten a personas? No te preocupes, perrito con el pito de fuera Estos guardianes no matan a personas normales Estos guardianes se dedican a asesinar a criminales El gobierno de los Estados Unidos pone gente ahí que necesitan ser eliminados Pone gente ahí que necesitan censurar Pone gente ahí que pongan en riesgo a los Estados Unidos ¿Recuerdan las palabras que nos dijo Maya después de ser liberada como un Lincoln-Luker? Después de dos semanas se descubrieron que me desidentificaron y que no era el correcto Lincoln-Luker Reagan me disculpó personalmente y me fui lanzada con alguna compensación monetaria Ellos no importan si hablo de eso o no No hay nadie me tomaría seriamente Lincoln-Luking es simplemente demasiado absurdo Pues tal vez no la soltaron así porque sí Sino que el gobierno sabía que representaba una amenaza para ellos Oye, mexican, pero a Maya le dieron una indemnización luego de que la soltaron ¿Por qué hacerlo si después la matarían? Buena pregunta, perrito con el pito de fuera Básicamente, el gobierno confió en que no diría nada O más bien, en que nadie la creería Pero, como vimos en la primera temporada Todo el escándalo de los Lincoln-Lukers salió a la luz Y junto con ello, una entrevista a Maya Quien, a su vez, terminó confirmando todos estos rumores Por lo que sí, Maya en este punto fue un objetivo estricto de los Estados Unidos Un blanco fácil al que debían eliminar Y ese trabajo no lo haría un humano Sino que este trabajo fue encargado a la misma estatua de la libertad Ahora pasemos sin más dilación al siguiente video Esta vez nos encontramos con Rockefeller Revelation O la revelación de Rockefeller En este video, volvemos a encontrarnos con nuestro viejo amigo John de Rockefeller Aquí, él nos cuenta cómo financió la construcción de varios Zeppelins alemanes Sin saber que, más tarde, estos mismos Zeppelins que él financió Serían utilizados en la Primera Guerra Mundial Aquí nos dice que tiene miedo de que esta información salga al público A su vez, para contrarrestar a estos Zeppelins, el gobierno de los Estados Unidos construyó un láser anti Zeppelins Y este rayo es alimentado por una especie de lámpara Sección a través del tambor Pedestal Conjunto de arranque Interruptor de arranque Enchufe a la caja de lastre Lámpara 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 Soporte de lámpara Elevación frontal Toca discos y brazos Abrazadera de elevación Abrazadera de elevación Mango de posicionamiento Conjunto de ajuste de la lámpara Lentes Operación pirámide plasma No está a escala Rayo de la muerte Antiaéreo Hombres La gran pirámide Dirigible Rockefeller 70 Efectos de operación Fase 1 Desintegración Los hombres se dividen en partes microscópicas Fase 2 Ambulación Los restos semiconscientes e inestables de los hombres Atraviesan el desierto en un intento de comprender mejor su condición Fase 3 Amalgamación Los hombres se fusionan en un ser más estable Fase 4 Migración Como 1 Los hombres regresan a su patria Fase 5 Represalias Los hombres ejecutan un contraataque El 23 de mayo de 1937 El presidente Rockefeller entra en un búnker debajo de 30 Rockefeller Plaza Nunca más se le volvió a ver Los investigadores descubrieron que la puerta del búnker se había derretido con posiblemente el rayo de calor más poderoso jamás construido Hasta el día de hoy La fundación Rockefeller considera la desaparición del presidente como un secuestro Solo se publicaron dos fotos del posible sospechoso Puedes verlos Puedes verlos Puedes verlos No 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 Gracias por ver el video Bien culones, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo En este fragmento del video pudimos ver al ejército de los Estados Unidos viajar a las pirámides de Giza Todo esto con lásers, para así poder derribar varios zeppelins enemigos Nosotros ya sabemos que justo dentro de las pirámides se encuentran árboles especiales Entonces podemos suponer que una vez los lásers son colocados en la punta de las pirámides Los soldados son capaces de aprovechar el poder de los árboles especiales Para así poder derribar a los zeppelins Pero no culones Este poder no es aprovechado sin tener una consecuencia que pagar Diez soldados son destruidos por completo por este láser en partes microscópicas El hecho de que estos soldados estén destruidos pero no muertos Nos hace suponer que de alguna forma el vidrio de Giza tiene algo que ver con cómo este láser funciona Recordemos sus efectos Una vez los soldados microscópicos son destrozados se juntan para formar a un soldado completo Hecho a base de otros nueve Para que así este soldado pueda regresar a su patria y cito Ejecutar un contraataque Esta frase me hace creer que quien sea que asesinó a Rockefeller Debió de ser sí o sí una amalgama de soldados fusionados Recordemos el nombre de la fase 5 Represalias Ellos buscan venganza del hombre que los dividió Del hombre que construyó los zeppelins que debían ser derribados Y a su vez transformar a estos soldados en una gran amalgama A esto hay que sumarle la foto del sospechoso Un ser humanoide pero incompleto Un ser completamente transparentoso Como una especie de amalgama apenas consciente que busca venganza Para continuar tenemos este video Uno de los videos más tristes de toda esta serie culones Hablo sin lugar a dudas de Washington Wonderland O Washington El país de las maravillas Este video terminará por concluir la historia de Virginia Arnoldson ¿La recuerdan culones? ¿La niña que viajó a un universo paralelo gracias al árbol especial? Antes de continuar y para resumirle su historia súper rápido Virginia quería colocar una estrella de navidad en el árbol del centro de Rockefeller Pero este árbol era en realidad un árbol especial que creó un agujero de gusano Haciendo que ella y sus amigos viajaran a un universo paralelo Donde sus padres no la reconocían y donde ella tenía los órganos al revés Este video nos relata la vida de Virginia luego de que ella fue transportada a otra dimensión Y todo lo que ocurrió exactamente luego de que ella fue succionada por el agujero de gusano When the tree changed me, I was not scared At first, I did not know what was wrong with me When my eyes adjusted, I was in a field of special trees I was reminded of a story my ma told me I was in Wonderland This is my Wonderland While I played with the dust, I heard distant footsteps They grew louder and louder Then there were bright flashes of light all around me Out from these lights, hundreds of people ran out One man came up to me and whispered The trees are not the trees He had such sad, tired eyes As he picked me up and put me on his shoulders, he said You could be her, anyone could be her I promise, I will not leave you Dan was always with me He kept me close the whole time It must have been years It felt like 500 years I named him Evelick He was always there He never left me Everett was my best friend Then, on one random day No time One random time All the trees bent And a flash brought me back to New York All my friends were around me But this was another New York I did something wrong And I lost that night I ruined everything I should have stayed home that night Why did I not stay home? I lost everything From me and my friends I ruined their lives I went to the Rockefeller Center for an answer The trees stood at the top of the plaza Above everyone else I was never supposed to visit again But I did And I spoke to her At first, I could not understand her Her voice was like a breeze behind my eyes It was cold And it like could not move But soon, I could understand She said that I had to be ready To exchange one life for my own She understood that I wanted to go back home To my New York She said, come back in three years And I did I waited One thousand ninety-five days While I waited I met a man He was a very important man A secret agent He'd followed me everywhere One day, I found him waiting inside my house He told me that he was here to monitor me No To watch and protect me But he had fallen in love with me No one else liked me So, we took each other We grew close Leonard loved me I loved him too Together, we had a baby boy I named him Everett Little Everett was inside for nine months When I saw the tree again She put directions in my head I followed both directions I walked for four days I had to I wanted to go home So badly But I became so happy When I could hear the music It was like the tree's voice But warm The Washington Monument Looked much bigger in person Its door went up high Like it was for something much bigger Then I went inside There were bodies Everywhere The police Told me to relax I went on the elevator It went up All the way up It stopped at the top And the music blowered It was so loud I could not move The floor opened And I felt All the way Down I felt myself Hid the ground I felt so empty My belly had sunk Little Everett Was not with me anymore Many others Laid around me Hicken Like me Almost alive And completely still But Little Everett Was nowhere While everyone else Exchanged For their own lives Themselves I must have exchanged Little Everett For mine I cried I cried I cried I cried For years I threw all blood Into the ground For years Why did the tree Keep us alive? Did they like pain? Did they drink our blood? Was there any reason For anything? I laughed Little Everett He had no say He did not even say His first word I ruined his life From the start Maybe he lives In Wonderland I hope he lives In Wonderland One day One Random day The music grew And There was The brightest flash We found ourselves Outside At the base Of the tower The tree Had been freed And we were In a field Of trees Wonderland Had risen But Little Everett Was still Missing We were all Lifted out In helicopters I was at the hospital Faster than Ever before They told me It was 2003 They told me Everything I knew Was wrong They told me Everyone I knew Was dead And now They plan to fix me I'm sorry Pa I'm sorry Ma I'm sorry Friends I'm sorry Leonard I'm sorry Everett Please remember me Please Please remember me This video This video Nos habla Del viaje Que hizo Virginia Para poder Regresar A su casa Para poder Regresar A la dimensión A la que Ella Pertenece Todo esto Al costo De perder A su hijo La vida De su hijo Fue un Intercambio Su hijo A cambio De regresar A su dimensión Pongan el meme De Thanos Aquí en la pantalla No me acuerdo Que hice Pero se debe De ver Gracioso Ahora Para poner En pie Una pequeña Teoría Que tengo Es que En realidad Everett No ha muerto Siento Honestamente Que Everett Fue solamente Transportado A la dimensión De los árboles Especiales Que Como sabemos No son árboles Pero entonces Que son Más tarde Lo descubriremos Culones Sabemos Que esta dimensión De los árboles Especiales Es una dimensión Entre el tiempo Y el espacio Donde No se cuentan Los días Las horas O los minutos Y al parecer Las personas En esta dimensión No sufren De necesidades Fisiológicas Tales como Dormir Comer O algún tipo De cansancio físico Se encuentran En un punto Donde el tiempo No existe Sabemos Como funcionan Los agujeros De gusano Sabemos Que es una especie De túnel Que se hace Para llegar Rápidamente De un extremo Del universo Al otro Así fue Como Virginia Cayó En un universo Paralelo Pero Sabemos Que También Los árboles Pueden doblar El tiempo A su voluntad Pues también Pueden hacer Que viajes En el tiempo Esto Se ve reflejado Cuando Virginia Aparece En el siglo 21 En lugar De en el siglo 20 Pero al menos Apareció En su dimensión Ahora Aquí tengo Otra pequeña teoría Creo firmemente Que el árbol Transportó A Everett En el tiempo Si Lo hizo viajar En el tiempo Para que Eventualmente Conociera A su madre Y la guiara A través del mundo De los árboles Especiales Ya saben Como si ambos Everett Fueran el mismo Aún así Y aunque esto No sea verdad Creo firmemente Que Everett No Está Muerto Ahora Nos encontramos En la recta final Del video Culones Esta vez Estamos ante El antepenúltimo Video De esta segunda Temporada El cual Es titulado Como El ángel caído De la Air Force One Sí culones En este video Apreciaremos Al ángel De la Air Force One El mismo Que vimos En la primera Temporada De esta Preciosa serie Simulación Del ataque Propiedad De Maze Agosto Del 2003 Luego de hacer Varias paradas Alrededor De todo Estados Unidos El Air Force One Vuela en espacio aéreo Restringido En Washington D.C. Luego de una exhaustiva Evaluación La Fuerza Aérea De los Estados Unidos Tomó cartas En el asunto Misión cumplida Misión cumplida Bien culones Repasemos Al parecer Esto es una simulación De un ataque Al Air Force One Piloteado Por el ángel Una vez Se nos muestra Como este avión Es completamente Eliminado Así como También Al ángel Podemos ver Que se va No Aguarden Tengo una pequeña Teoría ¿Recuerdan El primer Video? El del ángel De la fuerza Aérea Todo este video Radicaba En como un avión Despegó Aparentemente Solo Al final Se puede ver Como era pilotado Por una especie De ángel Pero Y si les digo Que en realidad Este ángel No existe Podemos ver Que Quien pilotaba Este avión Era un ser Plásmido Un ser Transparentoso ¿Y dónde Hemos visto A un ser Así? Puedes Verlos Oh sí Culones El ángel De la fuerza Aérea No es más Que una amalgama De soldados Una amalgama De soldados Que tuvo Que buscar Venganza ¿Recuerdan La última fase? Esta amalgama De soldados Sí o sí Tenían que buscar Venganza Y lo hicieron Tirando varios Paquetes Alrededor De todo Estados Unidos Aunque aún No sabemos Qué era Lo que contenían Ahora Continuando con el video De la segunda temporada Luego de que el avión Sea derribado Nos ponen un mapa De Estados Unidos Pero no un mapa Dividido por estados Sino un mapa Dividido por zonas Tenemos la zona De Alcatraz La zona De Rushmore Y la zona De Washington Así como nos dicen Que el país En realidad Se llama Las zonas Unidas De América Guárdense Este dato Culones América de Algor Es un caparazón Para el verdadero gobernante Bajo nuestros pies Es hora de que el tío subterráneo Se vaya Él No pertenece aquí Pero el huevo del mundo No puede eclosionar Sin fuerza Debemos fracturar las zonas Nosotros mismos Debemos dividir La tierra Una vez que se vaya Habrá paz Y un estado Para todas Y cada una De las personas Sin más zonas Porque las grietas Serán las fronteras Verdaderas Mil estados De América Son mil estados De paz Ya no somos La asociación Antidispositivos Somos los defensores De la división De América ¿Cómo dividiremos La tierra? Con nuestro ángel Caído Por supuesto ¿Quién hubiera pensado Que aterrizaría En la tumba Del soldado Desconocido? Lo encontramos Antes que nadie Quemado Y roto Por la explosión Después de que Lo arreglemos Será una Bomba atómica Andante Desalojará A la serpiente Cornuda De la misma manera Que desalojó Al traidor El presidente Rockefeller De la realidad Defensores De la división De América La unificación De 1980 Duró poco Ya que las fronteras Estatales Se restauraron A finales De la década Sin embargo Debido al alcance De la unificación De 2003 No se espera Que las fronteras Estatales Se restablezcan Dentro del siglo La hada Se niega a reconocer Las tres zonas Y sus capitales El ángel caído En la tumba De un soldado Desconocido 2003 Foto tomada Por la hada Propiedad De Maze Bien culones Es hora De teorizar En este pequeño Fragmento Pudimos ver Una interrupción En la cinta Esta interrupción Fue gracias A los defensores De la división De América Esta interrupción Es muy importante Porque nos confirman Muchísimas teorías Primero Nos comentan Que ellos Quieren dividir A la tierra Quieren destruirla Más específicamente En Estados Unidos Con el único Propósito De que la serpiente Cornuda A la que se refieren Como El verdadero gobernante Bajo nuestros pies Pueda ser liberada Al parecer Esta asociación Son una especie De locos Que se dedican A creer Que existe Una serpiente Cornuda gigante Bajo la tierra Pero como sabemos No existe ninguna ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí Esta serpiente Es muy Pero muy real Tanto Que en el video De Maze Movie Maker Podemos ver Esta imagen Junto con un audio Inentendible Pero ahora sabemos Lo que significa El gobierno De Estados Unidos Junto con Maze Quieren matar A esta serpiente Gigante Podemos ver Como contiene Varios cortes Por lo que sí Esta serpiente Es muy Pero muy real Y sigue Completamente Viva Recordemos Como Maya Fue atrapada Luego de estar tocando Cara a cara A la serpiente Por eso Es que hay guardianes En el gran cañón Para que no Perturben Una parte De la gran serpiente Para que así Esta no pueda Despertar En lo que Maze Y el gobierno Tratan de destruirla Mientras tanto Esta organización Quiere hacer Todo lo contrario Y quiere despertarla Para que esta se vaya A donde se tenga Que ir Muy probablemente Sea de origen Alienígena Pues nos dijeron Que ella no Pertenece aquí Y claramente Nos estaban Refiriendo Estados Unidos También nos confirman Dos cosas Lo primero El ángel De la fuerza aérea O sea La amalgama De soldados Fue comandada Por esta asociación Debido a que nos dicen Que ellos Dicieron que la amalgama Asesinara Al presidente Rockefeller Esto haciendo Que nuestra teoría Se cumpla Culones Un punto Para nosotros Si Esta amalgama Fue quien asesinó Al presidente Rockefeller También nos dice Que es una especie De bomba atómica Andante Y que con esa Bomba atómica Barra amalgama De soldados Van a poder Despertar A la serpiente Pero aún No sabemos Cómo También Podemos ver Cómo Por alguna razón Esta amalgama Cayó en la tumba De un soldado Desconocido Estas tumbas Son utilizadas Para aquellos soldados Que sus cuerpos No fueron localizados Y puede que esta amalgama Tenga un sentimiento Muy fuerte Por esta tumba Debido a que ellos No tienen Su propia tumba Sino Que vagan Mientras son Muy poco Conscientes De sus actos Ahora Pasemos Al penúltimo Video De esta segunda Temporada CULONES El cual Es llamado Como LIBERY LURKERS O acechadores De la libertad CICULONES Este video Tiene el nombre Del primer video De la primera temporada Y como está en plural Podemos suponer Que no solo existe Un acechador De la libertad Sino que también Existen más El video comienza Presentándonos A la estatua Del progreso Una estatua Que se encuentra En Egipto Justo En el canal De Suez El mismo canal Donde apareció El cangrejote Lo recuerdan También se nos dice Que esta estatua Fue diseñada Por el mismo diseñador Que diseñó La diseñosa Diseñada Estatua De la libertad La de Nueva York Ojo con el dato Luego de esto Se nos presenta Una entrevista Con el desarrollador Del canal De Suez Ferdinand De Lisebs Aquí Él nos cuenta Como tuvo Una premonición Un sueño Donde veía A una persona En el futuro Quien le dijo Que el canal De Suez Sería de gran ayuda Para toda la comunidad Marítima del mundo Y si Esta premonición Se terminó cumpliendo No sabemos Si esta persona Del futuro Es real O fue solo Algún tipo De alucinación O sueño Lo único que sabemos Es que tenía razón Luego vemos Una animación Hecha por los defensores De la división De América Donde se puede ver A un leñador Queriendo una fruta Y luego se da la vuelta Y crece Descomunalmente Honestamente No le encontré Sentido A esta animación Pero si tú Se lo encuentras Déjamelo En los comentarios Culón De La división Están son bicicletas por todo el estado de la categoría de los aficionados. Están utilizando la calidad de la evaluación de los aficionados. Se debe ocultar el micro y descargar los resultados. y a bastante tiro vienen a susbíes, y luego hay balas que llevan a su choc y la Depression a la calle, y a la frontera que llevan a su choc y la rueda de la frontera y un ritmo en el ritmo, y la rueda de la frontera y a la rueda de la frontera y a la rueda de la mujer, y a su choc. En el ritmo la kílion a un artículo mágico que llevan a su estafá con una por el antiguo, todo lo que se puede ver en el retorno será un avión de los americanos. Por lo que el destino es un destino que es muy grande, pero por lo que no es realmente no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Porque la verdad es que yo soy un avance, justo por ver. Por lo que no viene el discrimiento, no es posible, no es posible. Sí, culones. La razón por la que se diseñó un matadero no fue más que para alimentar a la gran serpiente cornuda. Al parecer, es la única forma en que la serpiente no destruye el país. Y es por eso mismo que sigue semidormida, comiendo a las personas que le son dadas gracias al gobierno. 1985. Tras la liberación del metraje El acechador de la libertad, los octonautas inspeccionaron el entorno debajo del pedestal de la estatua de la libertad. Grabaron el siguiente video dentro de la metastructura de la serpiente cornuda, conocida coloquialmente como El País de las Maravillas. Advertencia El siguiente clip de audio puede perturbar a espectadores que son sensibles a ruidos altos. La exposición prolongada a la música de la metastructura de la serpiente cornuda puede dañar tu cerebro. Bien culones, es hora de teorizar. Debido a que sucedieron muchas cosas en muy poco tiempo. Aquí se nos presentan varias respuestas a muchísimas interrogantes. Unos octonautas se dedicaron a revisar el interior del pedestal, más precisamente la metastructura de la gran serpiente cornuda. Y nos cuentan como esta metastructura, que básicamente es su interior, se le conoce coloquialmente como El País de las Maravillas. Sí culones, esta metastructura fue donde estuvo Virginia Arnoldson. Y ahora agárrense porque les tengo una tremenda teoría que les va a despeinar hasta los pelos de la cola. Sabemos que su metastructura es El País de las Maravillas. Y sabemos que Virginia nos describió El País de las Maravillas como un lugar con muchísimos árboles especiales. Pues tal vez los árboles no son árboles. En realidad son el esqueleto de esta serpiente gigante. Algunos que se asoman de su metastructura hasta el exterior de esta. Y ahora, si te digo que Virginia nunca viajó a otra dimensión, ¿me creerías? Déjame explicarme culón. Tengo la teoría de que en realidad esta serpiente, como se nos dijo, no viene de este mundo. Y sabemos que puede emitir vibraciones a través de su metastructura. Debido a que se nos dice que esta metastructura produce música. Esto explicaría por qué el monumento a Lincoln tiene música adentro como un apartado turístico. Debido a que dentro de él hay un pedazo de esta metastructura que está vibrando más que cualquier otra. Por eso es el único pedazo de hueso que produce música hacia el exterior. Ahora, supongamos que Virginia subió con sus amigos a colocar una estrella. Y que esta metastructura, al ser la más violenta y agresiva, de alguna forma los jaló a Virginia y a sus amigos dentro de esta. Al interior de la serpiente. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Donde los niños pasaron varios días, si no es que meses, hasta que algo volviera a perturbar a esa metastructura. Haciendo que sacara todo lo que estuviera dentro de la serpiente al exterior. Esta perturbación pudo haber sido la finalización de la construcción al monumento a Lincoln. Y una vez finalizó esta metastructura. Se dobló y logró sacar a todos en su interior. Incluyendo al doble de Delaware. Oye Mexican, pero ¿cómo explicas que tengan sus órganos al revés? ¿Y cómo explicas que recuerden cosas que nunca pasaron? En realidad, sí viajaron de dimensión. No te preocupes, perrito con el pito de fuera. Este chasquido de esta serpiente espacial pudo causar que todos sus órganos se voltearan. No olviden que, básicamente, fueron transportados afuera y adentro en un abrir y cerrar de ojos. Y no, no estaban recordando cosas de otra dimensión. Sino que estaban recordando mal. No se les olvide que, después de todo... La exposición prolongada a la música de la metastructura de la serpiente cornuda puede dañar tu cerebro. Y ahora, culones, pasemos al último video de esta segunda temporada. Estoy hablando, por supuesto, de Alcatraz Apocalypse. O el apocalipsis de Alcatraz. Este video, en realidad, son seis en uno. Ya que este está dividido así. En la primera parte, podemos ver la última subida del canal Doctor Perturbador. Sí, el mismo Doctor Perturbador que ya habíamos visto antes. Al parecer, él se dedicaba enteramente a subir videos a YouTube. En este video, él decide mostrar varias pinturas que son de su interés. Entre ellas, una del presidente James Dean y otra de Virginia con sus amigos. Se nos dice que, tres días luego de la subida de este video, los restos de Lauren y Quinn Arnoldson, el hermano y la sobrina de Maya Arnoldson, fueron encontrados en el Gran Cañón. Por lo que podemos suponer que, el Doctor Perturbador, era en realidad el hermano de Maya Arnoldson. También se nos dice que, los hermanos, fueron vistos por última vez montando dos globos asombrosamente grandes. Que podrían ser, perfectamente, las cabezas de los Canyon Crones. Y que, una vez los montaron, debido a un viento, cayeron cuesta abajo al Gran Cañón. Ahora, en la segunda parte del video, podemos ver la última transmisión del New Delaware Journal. Aquí, podemos ver a un periodista, quien resulta ser Leonard, el esposo de Virginia, redactándonos la última transmisión de este canal. Aquí, nos cuenta cómo Leonard estuvo secuestrado por los defensores de la División de América. Quien dice que, todo lo que dijo, fue redactado por ellos. Las pirámides, y todo lo que hemos visto de este canal, fue redactado por la asociación. Nada de esto, salió de su boca. Algo muy importante que nos dice, es justo lo del final. Él dice que, Alcatraz, está reemplazando a todos. Cada partícula, fue reemplazada por un tipo de clon. Y que, cada persona, comenzará a ser reemplazada, por más y más clones de Alcatraz. Leonard continúa diciendo que se va a quitar la vida, y que no vale la pena vivir, si eventualmente va a ser reemplazado. Pero antes de finalizar la transmisión, nos deja con el siguiente mensaje. Al parecer, Leonard está convencido de que, luego que el apocalipsis llegue a su mundo, eventualmente, seguirá al nuestro. Pero tranquilos, que, al final, se nos dice que todo esto, fue culpa de un ataque psicótico, que tuvo Leonard, antes de autoinmolarse. Pobrecito Leonard. Estaba loquito. Luego, se nos muestra el monumento a Lincoln. El cual, ha sido vandalizado nuevamente. Y esta vez, nos dicta... Los defensores estaban trastornados. Ahora son todos cenizas. Nunca volveremos a ser armas. Déjenos en paz, o únanse al montón de cenizas. Tal vez, este texto, fue escrito por la amalgama de soldados vivientes. Ya que nos dice que, al parecer, los defensores se han convertido en cenizas. Y que nunca volverán a usar a la amalgama como un arma. Tal vez, referenciándose a sí mismos. Al final, nos dicen que, luego de dos décadas, el ángel, o la amalgama de soldados, fue encontrada en el bosque de Babilonia. Estados Unidos de América. Departamento de Tecnología. Operación Pájaro de Trueno. En el Gran Cañón, dos androides atraen a Freedom. Los falsos niños cautivos reaccionan a su presencia. La energía de los niños falsos reacciona con una nube de partículas invisibles, conocidas como Vidrio de Giza. X-Wing Warrior recoge el contenedor. El Warrior transporta a Freedom al bosque de Babilonia. La descomposición controlada del contenedor permite la salida de Freedom luego del aterrizaje. Freedom se encuentra con el ángel. Destrucción Mutua Asegurada. En esta animación, pudimos ver un pequeño plan que tiene el gobierno de los Estados Unidos para deshacerse de dos amenazas. El ángel y a Freedom. La estatua que decapita personas en el Gran Cañón. Un dato importante que se nos dicta aquí es que el Vidrio de Giza es el resultado de la inflexión de estos huesos de la serpiente cornuda. Básicamente, y para que me entiendas, una calcificación. Pero es una calcificación que da como resultado a este poderoso vidrio. Al Vidrio de Giza. Luego de esto, Freedom es llevada al bosque de Babilonia. Donde el ángel y ella se destruirán mutuamente. Y un pequeño dato aquí es que el ángel parece tener los mismos poderes que el rayo que utilizaron en las pirámides. Parte 4 Lo siguiente puede perturbar a espectadores post implantes que son sensibles a ruidos altos. a a ¡Suscríbete! Los sobrevivientes de la gran división son conocidos como esquineros. Bien, culones. Ustedes y yo tenemos la misma pregunta. ¿Qué cocos acaba de pasar? Básicamente, esta animación nos muestra a la tierra ser destruida. Recordemos cómo se nos dijo que la tierra era un contenedor, una especie de huevo de la gran serpiente. Aquí podemos ver cómo este huevo ha eclosionado y de él sale una especie de gran serpiente. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Ya se nos ha mencionado que el apocalipsis se dará una vez que este huevo eclosione. Así que, básicamente, este huevo eclosionado se convertirá en una serpiente la cual vagará por el espacio, posiblemente alimentándose de planetas. Hasta que logre poner un huevo el cual logrará cubrir enrollándose en él. Hasta que más tarde los escombros y elementos se apilen y se forme un nuevo planeta. Sí, culones. Cada planeta tiene a su propia serpiente y a su propio huevo, hasta el nuestro. Y aquí, la pregunta que debemos hacernos es... ¿Cuándo eclosionará nuestro mundo? Y esto fue la segunda temporada de Monumen Mitos Culones. Pues... ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Después de haber visto el anterior video y este, déjame decirte que ya no hay nada más que ver de Monumen Mitos por un buen rato. Ya he cubierto todos los videos de Monumen Mitos habidos y por haber, pero no se preocupen, culones. Alex Kansas, el creador de toda esta serie de horror analógico, actualiza muy pero muy seguido. Por lo que no tendrá que pasar mucho tiempo para que vean una notificación del análisis a la tercera temporada de Monumen Mitos. Todo esto por el perrito con suéter favorito de todos. Digo favorito porque soy el único. Y también culones, muchas gracias por todo el apoyo que ha estado recibiendo el canal en este tiempo, preciosos. En verdad, se los agradezco bastante. Adoro ver todos sus comentarios y respondérselos. ¿No es broma? ¿Respondo absolutamente todos? Puedes ir a cualquier video y ver como todos los comentarios ya están respondidos. ¿Y por qué hago todo esto? Se preguntarán. Pues porque los quiero mucho. Muchas gracias por todo su apoyo. Yo seguiré trayéndoles videos porque me encanta investigar y a ustedes les encantan estas investigaciones. No creo que me vean por mi físico. ¿Verdad? ¿Verdad? Y antes de cualquier cosa, un saludo para el Capitán Milanesa. Tremendo nombre, Tofachero. Y claro que quiero ser tu padrino, culón. Muchos besotes para ti. ¿Cómo de que no? Y también, ya se debieron haber dado cuenta, pero tenemos nueva foto de perfil del canal. Vean a este precioso perrito detective, fachero. ¿Qué digo fachero? Este precioso dibujo fue hecho por Nero Sabanero. Todas sus redes sociales van a estar en la descripción, culones. Nero Sabanero hace comisiones de dibujos. O sea que tú le pagas y él te hace un dibujo. Y en serio, todos sus dibujos son una preciosidad. Si quieren algún dibujito, pues sus redes van a estar en la descripción. Les prometo que no me pagó para decir esto. No me dijo que lo dijera. Ni siquiera me lo insinuó cuando hablamos. Lo digo porque en verdad dibuja muy bonito y tiene un trabajo muy excepcional. Y porque fue tan amable de no solo haber dibujado a este perrito, sino que también me hizo el logotipo completo para que yo no estuviera jugando con las resoluciones. Y que terminara saliendo feo. En serio, Nero Sabanero, te mereces el cielo. Y muchas gracias por tan precioso un nuevo logotipo del canal. Ya sabes que si quieres mandarme algún dibujito o algún fanart precioso, puedes enviármelo a mi Twitter o a mi Instagram culón. Estoy pensando en utilizar todos los dibujos que me han hecho para hacer como un tipo de collage y hacer un nuevo banner del canal. Entonces, si me haces algún dibujito, puedes mandármelo a mis redes y vas a estar aparecido en la pestaña de comunidad y en el nuevo banner. Y de antemano, muchas gracias. Son una comunidad increíble y los quiero muchísimo. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para que estén pendientes de todo lo que traiga a este precioso canal. Ya saben que en la pestaña de comunidad no solo me la paso publicando memes, sino que ahí hago votaciones acerca de todos los nuevos videos del canal. Por si no sabías, en la pestaña de comunidad hacemos votaciones para que decidan el nuevo video. Así que estate al pendiente. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque se viene una muy bonita sorpresa. También, si me gustas apoyar un poco más culón, me la paso todos los fines de semana a partir de las 8 en la plataforma morada. El link está en la descripción, culón. Donde ahí a veces... Jugamos Roblox A la verga, nada, ni de pedo me toca la bala, ni de pedo me... Muchas gracias por todo su apoyo, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.